Yeeeeeeepaleee Muy buenas a todos, chavales, ¿qué tal estáis? Bueno, pues a lo mejor resulta estar en este vídeo y pensáis ¡Madre mía! ¿Dónde está el gameplay de Chinchetto? ¿Quién es ese señor que sale ahí? Este señor es el señor, Chinchetto77 y quería hacer este vídeo porque creo que tengo pocos suscriptores creo que tengo muy pocos y como habéis podido comprobar por el título del vídeo de Cuanto más tengo, más quiero me planteé una serie, hace unos días me planteé una serie de retos ¿Cómo puedo conseguir más suscriptores? Así que lo primero que intenté hacer es lo que todo el mundo está haciendo ahora que es el Cinnamon Challenge o el reto de la canela que como veréis a continuación no salió del todo bien Toma, toma, trámame haciendo esto Canela, ¿eh? ¿Pero qué haces? ¡Coño! Lo segundo que me planteé fue si saco a mi chica, eso sí que vende una mujer guapa en YouTube siempre vende y si me dan besito más todavía así que... como podéis ver oye que tienes que salir conmigo en un vídeo de YouTube quita, quita anda deja que te grabes quita va que sal, que esto vende mucho Tampoco salió del todo bien una pena lo siguiente que pensé fue un vídeo llorando chincheto eso te lanzará te catapultará hacia la fama así que hice un vídeo llorando yo tengo nueve mil suscriptores nada más y... yo quiero tener como Willyrex o los Consumers ese o la Sara o el Alex ese del bilón CS del huevo derecho pero... crees que yo no sé qué hacer para conseguir más suscriptores y más... visto en mi vídeo no sé si este vídeo llorando os habrá gustado o no pero... suscribíos si estáis viendo si habéis llegado hasta aquí suscribíos por favor por aquí arriba estará el enlace de suscripción a mi canal lo siguiente que pensé y por último dije una canción pegadiza y si sale una pinza mejor Guasa, Guasa pero bueno en vista de que ni una cosa ni otra ni la otra me va a funcionar no os preocupéis amigos suscriptores seguiré subiendo gameplays de Minecraft, de Starcraft de Battlefield 3 de algún free to play que me recomiende MIG y... nada nos vemos en el siguiente vídeo eh... que prometo que será un gameplay un saludo hasta luego que te vas a meter una raya de cebolla oh, mierda me ha salto un trozo como te viera Ferradria para cocinero no vale eh... coño me doy los ojos con las cebollas bueno esto no es bueno yo no...